hola bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos nos encontramos en un vídeo en el que vamos a hacer recomendaciones de plataformas faucet para ganar bitcoin en 2020 páginas que trabajamos desde aquí llena tus bolsillos que recomiendo pues eso trabajar y generar ingresos de forma totalmente gratuita sin inversión y que están funcionando y pagando actualmente bueno en la recomendación de hoy empezamos con free bitcoin que es una de las que más tiempo lleva en línea es un funcionamiento es muy sencillo tan sólo tendríamos que hacer un rol aquí de 0 a 10.000 independiente la cantidad que nos toque vamos a generar una cantidad aquí casi siempre va a tocar esta de aquí pero puede que nuestro que una de estas que se incrementa bastante más las ganancias daríamos a este botón y bueno ya tendríamos aquí en la cantidad que hemos ganado también tenemos un apartado es interesante que es en rbtc donde nosotros generamos un interés anual del 408 y donde yo ahora mismo actualmente por esta cantidad que tengo almacenada me están dando un interés diario de 48 satoshis sin hacer o haciendo los reclamos cada día a medida que yo voy sumando incrementando esta cantidad lo que nos van a pagar el interés diario va a ser mayor siguiente plataforma que recomendamos es abetece una de las que mejor vamos a generar ingresos de forma gratuita bien de anuncios tiene mucha cantidad de anuncios pagados y ahora que tiene se va actualizando a lo largo del día así que tenemos la parte de su fina sur fin publicidad su fin ventana activa que es con at focus y auto surfing que es de forma totalmente automática sin tener que hacer ningún clic y de forma sola la página va a generar nuestros ingresos en nuestra cuenta bueno pues aquí vamos a hacer un ejemplo nosotros haríamos aquí en entrar y esperaríamos estos segundos no hace falta que estuviésemos en la página va bajando y en el momento en el que llega a cero si nos volvemos a esta pestaña y automáticamente se va a acreditar el saldo que en este caso serían 14 satoshis y como he dicho es una página que donde mayor cantidad de ingresos bien trabajándolo sin referidos vamos a conseguir aunque siempre recomiendo trabajar este tipo de páginas con referidos bueno pues ésta está acabando y cuando llegue a cero vais a ver que se actualiza solo y se ingresa el dinero ahí está hemos ganado 14 satoshis podemos cerrar esta pestaña y así todo el rato daríamos el botón de entrar que puede cambiar a cualquier parte de la página la siguiente click coin click coin es exactamente igual que el anterior ad btc funciona igual tiene esas tres mismas secciones a veces que se abren ventanas se cierran y ya está tenemos aquí surfing a ds que es lo mismo damos pero tenemos anuncios que ganamos esta cantidad de satoshis y así hasta que acaben los anuncios luego tenemos el apartado active que son anuncios tipo páginas ptc donde vemos tenemos que estar en la página esperando y una vez que se acredite sacar el tiempo se acredita el saldo y la última que es auto surfing a ds pues en automático la siguiente es otra de las clásicas una de las páginas que ya muchísimo tiempo en línea que es btc clicks es una página para ganar bitcoin viendo anuncios a tipo ptc la cantidad que nos pagan y la duración está aquí simplemente pulsaríamos sobre el anuncio esperaríamos los segundos resolverías un sencillo captcha que es una suma una resta y automáticamente aquí si no se acreditaría y no tiene mucho más misterio además podemos comprar o alquilar referidos y lo que siempre recomiendo es trabajarla de forma totalmente gratuita para generar estos ingresos sin tener que poner de nuestro bolsillo la siguiente que recomiendo es coin tipli es una de las últimas recientes digamos incorporaciones al blog tiene a tus bolsillos y tenemos la sección de fauces donde nosotros vamos a reclamar igual que cibit coin pero tenemos también un bonus que bueno nos puede hacer incrementar la cantidad de coins que es el dinero que lo transformamos en bitcoin y tan sencillo como rol resolvemos y subir captcha el número como siempre pedido la cantidad que nos toque vamos a ganar una cantidad de coins en este caso hemos ganado 27 coins y para ver la que corresponde cada cosa que tenemos coins dólares y btc y para acabar como no un bitcoin no tiene mucho misterio tenemos aquí a claim resolveríamos y como intercategia interesantes tiene bonus por trabajar de forma diaria el misterioso bonus el bonus por referido que multiplica la cantidad de ritmo en vez de 6 ganamos 7 pero si esto tenemos al 100% podríamos el doble o el triple si tuviésemos más más alto estos números y bueno estos son las páginas ptc que recomiendo trabajar en este 2020 y muchas más pero yo es la que desde aquí trabajo como en trabajar que están pagando están funcionando perfectamente y espero que no sea servido de ayuda de toda esta información nos vamos viendo en siguientes vídeos de quien llena tus bolsillos en nuevos vídeos como éste recomendaciones en las páginas y de pagos y nos vamos viendo en más vídeos adiós